¿Te has pillado un Chromecast como este o algún modelo similar y no sabes cómo ponerlo a funcionar en tu televisión? Pues tranquilo amigo, porque hoy te traigo la solución a todos tus problemas. Vamos a ver paso a paso cómo instalar tu amado Chromecast a tu televisión y disfrutar de todas esas cosas que puedes hacer con él como un niño en el Toys R Us. No te pierdas el vídeo porque empezamos ahora mismo. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más tu ordenador barato en Infocomputer? Pero antes muchachos voy a echarle un vistazo a la web de Infocomputer que tenemos la mayor variedad de ordenadores y portátiles recondicionados de España. Obviamente todos ellos están en un estado espectacular y lógicamente son mucho más económicos que los nuevos. Y así te ahorras una pasta que tal y como está el patio a todos nos viene de vuelta. Y si esto es lo recondicionado, no te convence, tranquilo, porque también tenemos portátiles nuevos con unos precios para flipar. Dicho esto, dos cosas. Primero, visito a Infocomputer. Segundo, comenzamos con el vídeo, amigo. Como ya imagino que sabéis y si no, os lo cuento yo aquí de forma somera, un Chromecast es un dispositivo de streaming que se conecta al televisor a través de un puerto HDMI. Permite reproducir en la televisión el contenido que se le envía dentro de un dispositivo móvil a través de una aplicación compatible como puede ser YouTube, Netflix, Spotify, entre otras muchas. Para poder funcionar solo requiere de una conexión a internet y una sencilla configuración la primera vez que lo enchufamos y, a diferencia del Fire TV Stick de Amazon o el My Box de Xiaomi, Chromecast no incluye un control remoto ni permite descarga de aplicaciones, por lo que siempre es necesario enviar el contenido desde un teléfono o de un ordenador. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí tenemos el Chromecast, que en este caso es el modelo Ultra 4K HDR, etc. No es el último modelo, pero efectos prácticos, esta instalación vale para cualquier modelo. Así que si tienes un teléfono diferente, te da igual. Para hacer esto, lógicamente, he cogido una televisión un poco antigua, como estáis viendo, para que, digamos, podamos aprovechar todas las funciones del Chromecast. Porque, sinceramente, Google, te quiero, perdóname, utilizar un Chromecast con una Smart TV ahora mismo me parece una soberana chorrada. Tema del que vamos a hablar muy pronto en otro vídeo, hablando de por qué creo de que no vale una mierda y no es nada interesante comprar un Chromecast ahora mismo en 2022, sobre todo si tenemos una Smart TV. Así que, estar atentos porque dentro de poco lo vamos a hacer. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es bajarnos la aplicación de Google Home, que es esta blanca, con una casita de colores. Entonces, luego entramos y en la pantalla principal, pues te puede salir el signo más, arriba a la izquierda, pero bueno, a mí me pone aquí, empezar. Y nos vamos a dispositivos nuevos. Y tenemos que crear una casa, clicamos en siguiente y ponemos nombre de la casa. Yo voy a poner prueba. Clicamos en siguiente. Aquí luego nos saldrá la dirección de la casa, pero bueno, ahora mismo, saltar. Le damos a continuar de todos modos, eso lo podemos hacer después, pero bueno, ahora mismo la verdad que no es nada interesante. Elige una casa, elegimos la de prueba, que es la que he puesto yo ahora mismo y ya la tenemos, por así decir, aquí creada. Nos vamos aquí arriba y configurar dispositivo. Dispositivo nuevo, siguiente. Buscando dispositivo, ahora mismo ya está buscando el Chromecast que tenemos aquí enchufado. No debería tardar mucho buscando dispositivo. Y debería encontrarlo. Se ha encontrado un Chromecast Ultra. ¿Quieres configurar el Chromecast Ultra 8196? Siguiente. Conectando. Entonces aquí nos sale un código que es V3K5 y ya no debería aquí salir el mismo. Para empezar, aparece este código en la pantalla, pues simplemente clicamos en sí. Ayuda a mejorar el Chromecast Ultra. Sí, acepto. ¿Dónde está este dispositivo? Bueno, la cocina. Da igual. Aquí podemos configurarlo y podemos poner lo que queramos. Clicamos en siguiente. Conectamos a la red Wi-Fi. Tienen que estar los dos, tanto el móvil como el Chromecast, conectados a la misma red Wi-Fi. Clicamos en siguiente. Y ya estableciendo conexión. En este caso se nos está conectando a la red Wi-Fi de aquí de Infoport, que es la misma que yo tengo conectada en mi teléfono. Bueno, conectado. Ya falta poco. Finaliza la configuración en la aplicación de Google Home, bla, bla, bla. Y empiezas a venir vinculando tu cuenta con Chromecast Ultra. Clicamos aquí en continuar. Esto lógicamente a veces los pasos son un poco lentos, pero bueno. No, la verdad que no se hace demasiado pesado. No te pierdas nada. No, gracias. No me apetece registrarme. Ya te queda poco. Aquí encontrarás un resumen de lo que has configurado. Lo que has configurado. El dispositivo, los servicios de YouTube Music y el Wi-Fi de Infoport, que en este caso ya puedes utilizar el dispositivo en cocina. Y ya, pues simplemente estaría. Pues ya está. Una vez terminada la configuración, la televisión nos mostrará imágenes de manera aleatoria como pueden ser estas. Y ya estará listo para reproducir cualquier tipo de contenido de streaming que le envíe. Desde el smartphone, desde la tablet o desde el portátil. Pero realmente, ¿cómo enviamos los vídeos de YouTube o de Netflix al Chromecast desde el móvil o del portátil? Pues realmente es muy fácil. Simplemente abrimos una aplicación de YouTube, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora mismo? Vamos a abrir YouTube. Y nos vamos aquí. Vamos a poner Infocomputer. Y vamos a mandar el último vídeo, por ejemplo, que hicimos sobre cómo mejorar el Wi-Fi. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, clicamos en este iconito aquí, que sale como una especie de Wi-Fi y una pantalla. Y aquí nos saldrá, si queremos conectar a unos altavoces, a vincular con el código de la tele. O cocina, que digamos que es el nombre que yo le he puesto al Chromecast. Clicamos aquí. Y magia. Y ya lo tenemos. Y, lógicamente, ya se está. Y, lógicamente, ya el vídeo que yo esté reproduciendo en el teléfono automáticamente se producirá en la televisión. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, vamos a probar con Netflix también. Buscamos aquí Netflix. Abrimos la aplicación. Nos metemos en el perfil. Vamos a reproducir lo primero que nos salga, por ejemplo. Better Call Saul. Vamos a ver. Le damos aquí, reanudar. Y aquí, en el iconito de arriba a la izquierda, clicamos aquí. Nos saldrá seleccionar el dispositivo que quiere reproducir. Cocina. Y, voilà. Tenemos Netflix en la T. Bueno, esto igual. A ver. Reanudar. Ah, bueno. Está cargando, porque, lógicamente, el wifi de aquí no es ninguna maravilla. Pero, bueno. Aquí lo tenemos. Bueno, y otra cosa bastante chula que, por desgracia, no podemos hacer con teléfonos de Apple. Obviamente, porque esto es un dispositivo de Google. Lo que sí podemos hacer es mandar directamente la pantalla de nuestro móvil. En este caso, si es Android, directamente a la pantalla del ordenador. Aquí lo tenemos. Simplemente hemos conectado el teléfono a la cuenta, por así decir, del Chromecast de aquí. Y ya podemos hacer absolutamente todo lo que hacemos. Y se verá reflejado en la pantalla. Esto es una cosa interesante. Bueno, sobre todo cuando vas a casa de alguien y quieres enseñarle alguna foto directamente. Pues, digamos, evitarte el engorro de tener que poner un pen, tener que poner alguna historia. Aquí directamente lo conectas con el Chromecast y hasta luego. Así que, nada más, queridos amigos. Espero que les haya resultado muy útil el vídeo. No dejen de darle al botoncito de like y suscríbase al canal para más vídeos como este. Si os falla algo en este proceso que hemos hecho, aquí debajo en los comentarios estaremos encantados de echaros una mano. Nos vemos más pronto que tarde, jóvenes. Así que, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!